Mi hija es todo. Mi hija son mis ojos, es todo. Yo la molesto todo el día, la llamo todos los días, le hablo todos los días. Yo voy a su casa y le ordeno los calzones. Los que están sueltos se los pongo en la lavadora. ¿Cómo? Voy a su casa a verla. Cuando no está, la llamo por teléfono. Ella viaja mucho, tú vas a... Todo afuera. ¿Y qué le regala plantas? Yo. Ahora no le hago el aseo ni nada, porque tiene su nana. Yo voy a regalarle sus plantas, me recibo sus cartas, se las pongo ahí. Le saco el jeep, se lo llevo a lavar. Se lo lucho, se lo llevo impecable. Ella paga todo, por si acaso. No pago un peso. Y le dejo el jeep lavadito y limpiecito. Mi amor, ¿cómo lo encontró? Me voy yéndome a Puertecillo, papá, me lo dejaste impecable. Y vuelvo con el auto todo entierrado y cochino. Bueno, eso es amor. Es el contacto con mi hija. ¿Tú eres de papá apoyadora hasta el final? Hasta el final, hasta el día que se case y después que se case, todo. ¿Tenís llave, por ejemplo, del departamento de tu hija? Tengo llave. ¿Pero por qué tenís llave del departamento de tu hija? Porque ella me las dio. Papá, cuídame. Pero tita, ¿no tiene estacionamiento? Papá, compré otro estacionamiento, vente. Y me compré un estacionamiento, no de regalos, para mí. Y está ahí, el 42, en el edificio de ella. Y yo llego a la hora que quiero. Porque tengo que ir al centro, voy a Alonso de Córdoba. Dejo el auto y el departamento de ella me voy. De repente le voy a regar las plantas y me quedo durmiendo una siesta. ¿Le hay sacado alguna de vez, una cerveza? Yo tomo cerveza, yo tomo el vino blanco, le como el gato. Papá, me comiste mi pancito francés. Me dice, papá, pero pasaste bien, sí. ¿Has tenido conflicto con tu hija alguna vez por tu personalidad? Nunca. ¿Ella te acepta como eres? ¿Te quiere como eres? Como eres, como yo soy. Hemos llegado donde la marquesa. Hola, papito. ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo se ha portado? Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. ¿Estás preocupada de la conversación de arriba? Es que aquí no tengo cómo pegarle por debajo la mesa, como que está todo descubierto. Si no, lo tendría moleteado. ¿Cómo, cómo? A ver, cuéntame, Lita, porque la verdad es que yo he conocido el otro lado de tu papá. El lado... Porque ya todo el mundo habla del marqués y de su relación, digamos, con los medios. Tu papá es un tipo incorrecto, un tipo que además es disruptivo. Pero aquí le aparece el otro lado, el lado de la papitis. Y me ha contado mucho acerca de la relación que tiene usted desde niño, cuando también, obviamente, fallece tu mamá. ¿Cómo fue criarte tu hermano, tú y tu papá, juntos los tres? ¿Cómo fue para ti? Que fue, o sea, todo lo que soy hoy en día es por esta figura paterna que tengo, nada más. Creo que mi papá hizo que yo valorara otro tipo de cosas, que me desarrollara de una manera muy distinta como mujer. O sea, viví toda la vida con puros hombres. Entonces ya eso me hace como desarrollarme distinto. O sea, yo me acuerdo de chiquitita que hacía pipipará, como ellos. ¿Viví parada? Sí. Claro. Que me ponía la polera de mi papá para dormir, porque él se le olvidaba de repente hacer la maleta para partir al sur. Entonces era con lo que había. Siempre pasar a comprar a un supermercado rapidito alguna polera o algún bikini que siempre se me quedaba, el traje baño. Y todo eso me hizo como vivir de una manera un poco más simple o estar desapegada de ciertas cosas. Como que lo valoro. Hoy día vengo a la Rayán y como que digo, qué lindo donde me crié y ahora entiendo mucho de todo lo que yo soy hoy en día. Que me gusta mucho esta relación con la naturaleza, que aquí, me acuerdo, la mamá caminaba por estos lugares, por este pasto, para conectarse con la tierra, con la naturaleza. Cosas que hoy día se habla, pero que en ese tiempo no eran mucho tema. ¿Tu mamá era de esa onda? Yo creo que no. Es que, bueno, la enfermedad. La enfermedad que tuvo de este cáncer, bueno, que partió cáncer de mama y después se fue ramificando por todo el cuerpo.